Minas familias oaxaqueñas, el día de hoy termina el aislamiento total al que convoqué hace 10 días. Quiero agradecerte a ti que con gran sentido humano elegiste salvar vidas sobre los intereses económicos. También quiero informarte que a partir de hoy, cada semana, estaré informándole a la sociedad oaxaqueña en qué color del semáforo nos encontramos para plantear las acciones a seguir. El día de hoy quiero compartirte tres. Primero, Oaxaca sigue en semáforo rojo. Por lo tanto, solamente se implementarán las actividades esenciales, incluyendo la minería, la construcción y la planta industrial. Segundo, le he pedido al Secretario de Turismo y de Economía que se coordine con el sector comercio, hotelero y gastronómico para que puedan implementar los protocolos y en las próximas semanas empiece una apertura gradual. Tercero, he decidido que se posponga la guelaguetza y estaremos evaluando llevar a cabo actividades de guelaguetza en el mes de diciembre si el semáforo permite eventos masivos. Estoy seguro que si seguimos de manera disciplinada aplicando las medidas de mitigación, Oaxaca irá por la ruta que esperan cada una de nuestras familias. Juntos, seguiremos construyendo el Oaxaca que nos merecemos. Oaxaca irá por la ruta que nos merecemos.